Me comentan chicos que empieza el primer partido de liga Aquí vemos Casteo, FIFA 20, Bubiño 11 El que está a los mandos de esta pedazo de retransmisión Y al lado está Alki Traylor Vale, con ello vamos a pasar a la alineación ¡Ojo! Una nueva, un nuevo seguidor Sin más 17, buenas, ¿cómo estamos? Y nada, aquí vamos con casi el partido ¡Ojo! Vamos a repasar de nuevo la alineación Por si no la habéis podido ver Que tenemos a Pellín en la portería Pepo Collado, Joker de centrales Richard y Oscar de medio centro Como medio ofensivo, Gorkov Como medio a la izquierda, Rafita Y como medio a la derecha, Loco Y como delanteros tenemos a Calamar y Asís Y empieza el primer partido de liga Aquí lo tenemos, nada más saque de centro La tiene, uh, toca atrás Toca atrás La tiene el portero De los Smilov O sea, de los rusos Vamos a llamarle los rusos Así que Richard la tiene en el área La pasa a Calamar Calamar dentro del área Recorta, la pasa Uff, nada, corta la defensa Saca la contra El equipo de los rusos Los rusos para atrás Ojo, tocan en el medio Igual la triangulación de los rusos Hay que decirlo Llegan a la banda La banda justo en el medio Llegan al medular Ojo Que pase ha metido Que pase ha metido La tiene Ojo con ese, eh Ojo con ese Que tiene maneras Como la deja pasar Ojo Ojo Rastafari La mete Uh, bien collado Cerrando Bien collado Cerrando Nada, la tiene Ismael Ismael busca el centro El centro tiene a Rafi Rafi abre Rafi para Calamar Rafi otra vez Vuelta para la Calamar Calamar Nada, busca un pase al hueco Pero no puede La cortan bien los rusos Calamar en su empeño No ha podido cortar el balón Ojo Que corta la defensa Pero vuelve a recuperar Los rusos Ahí en la medular Madre mía Como estamos Wow Oscar Oscar para Rafi Rafi para atrás La tiene Joker Uh El corte Tiro Uy, buena Buena parada de Pijin Muy buena Parada de Pijin Ojo el córner Sabemos que en FIFA Las jugadas ensayadas Son muy importantes Así que ojo Ojo Nada bien Collado cortando Madre mía Collado Es el Beckenbauer De este equipo ¿Qué pasa? Bien Rafita Rafita al medio Oscar nada Ha buscado la triangulación rápida Pero no ha podido Y arma el ataque Otra vez Los rusos Ojo La abre bien La mete profunda Ojo el portero Que había salido Para cortar el centro Pero nada La sigue teniendo en banda Perdón Ojo vuelve atrás El centro Que no había nadie Ojo ese pase en el medio Bien Gorkuf Con el balón Busca 6 Asís para Calamar Calamar Apura la banda Apura la banda Apura la banda Tiene por detrás El apoyo de Richard No de Rafita Rafita para Oscar Oscar para Gorkuf Gorkuf a Richard Y Uy Buscaba el pase al hueco Pero se le ha leído bien la defensa Y la vuelve a tener Los rusos Los rusos con el balón Por la banda El patito Ojo el Rastafari La pasa a la otra banda Para Junckerita Aldeano Aldeano que viene del Minecraft La tiene por la banda Uy Se le va el balón No es falta Por tanto Saque de banda Para el equipo De Alkitrailer La tiene Rafita Rafita al medio Para Oscar Oscar Para Richard Richard para Pepo Pepo para Loco Y mal pase Cortan Ojo Ojo Bien Bien Pepo aguantando Bien Pepo aguantando Un pase que no iba a ningún lado Ojo Ese pase al medio Puede ser muy complicado Pero la zona está bien Para el medio Cambia de lado Nada Y se pone nervioso El medio de los rusos Y la tira Fuera Esa que de banda Que no llega a su destino Y la recupera Otra vez El equipo Amarillo Ojo Cómo aguanta el balón Cómo aguanta el balón Nada La corta Uy Ese pase tenía Venenito Menos mal Que teníamos el antídoto Ahí de nuestras defensas Y la cortan Ojo En el medio El pase La tiene Gabri La están moviendo bien Los rusos en defensa Para el papito Papito para Luis Varela Luis Varela Nada La pierda contra Asís Asís Mal pase de Asís Estaba rodeado de dos Poquito podía hacer Buena recuperación de Loco Loco para Pepo Pepo al medio Para Oscar Oscar La tiene Richard ya En la medular Busca el pase al hueco Bien para Loco Pero Loco se precipita En el pase Y le mira mal Y se cae Ojo eh Ojo Y nada Gabri Gabri la abre Bien para ver la vista Bellavista Para Junquerita Ojo Esa Esa artimaña Que ha tenido Que van a llegar A la línea de fondo Si no lo evita Collado Que lo ha evitado Como defiende este chico Que bonito Y la abre para el otro central Para Pepo Más escorado a la banda Bien Richard Que creía que iba a perder el balón Pero no La tiene para Asís Asís Toca al medio Para Gorkuf Gorkuf abierto Para la banda Donde estaba Rafista Y la consigue Recuperar para Calamar Llega a línea de fondo Se pase de Calamar A línea de fondo No ha podido llegar A su destino Pero ojo Como arma en la contra Rápido 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 Bien loco Bien Bien al corte Muy bien Gorkuf otra vez Con el balón Como le pone pausa Este chico Al juego Busca otra vez A la banda Para Pepo Que estaba abierto Pepo falla en el pase Y Richard recupera Que bonito Ojo Richard Que bonito Y nada La tiene loco en banda Que recorte Está mirando un compañero La tiene Uy Asís Vaya parada De bella vista Por favor Está un poco calvete No pasa nada Y buscamos Con el córner El centro a Pepo Pepo la toca Paracollado Nada La tiene Y ese despeje De truño Que ha tenido El equipo de los rusos La tiene Richard En saque de banda Y está buscando un compañero ¿Quién buscará? Gurkuf A Calamar Ojo la tiene Gurkuf Nada 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 La pierde Está muy rodeado Muy rodeado Ojo el pase al medio Largo Oscar la recupera Bien Bien El toque de Oscar Ojo Asís Nada Así se ha intentado tirar Muy bien hecho Pero nos han pillado En el carrito de los helados En la contra La tiene Aldeano Viva el Minecraft Por la banda Ataca No Oh Recorta Que bien lo ha hecho Ojo Puede ser Ocasión de peligro Nada Se cierra Están tardando mucho Ya se ha recuperado Completamente el equipo Del kit trailer Ya están todos dentro Bien 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 Pepo Bien hecho Abre para la banda Rafita Oscar Ojo collado la tiene Bien abierto Richard Richard con balón Sabe que va a ir a la banda El otro Por eso le tapa el hueco Pepo con balón Bien Collado la tiene en la medular Da un cambio de juego 50 metros Coma 2 Y Nada Veremos si es saque de puerta O saque de banda El efecto es saque de puerta Y van a sacar Los rusos Madre mía Que ha abierto para papi A la banda Y Pepo Corta Maravillosamente Bien Bien ya Gorkuf Nada papito se la roba Gorkuf Y saque de banda para los rusos Los rusos tienen el balón Quedan 2 minutos Han añadido 2 minutos No se de donde Ha habido ningún parón Ningún cambio Y no se por que No se por que Arbitro Has dado esos 2 minutos Ojo la tiene Papi en la banda Que recupera tras un despeje Ojo llega en línea de fondo La McCarthy La ha hecho a la McCarthy A donde va la defensa Y bien Joker Bien Joker Bien colocado Bien colocado Calamar tiene el balón Y se acaba Dice el árbitro Que hasta aquí Hasta aquí Madre mía Y nada chicos 0-0 En el descanso Madre mía Aquí vemos Las estadísticas Que ha habido 2 tiros Por 1 Del otro tipo Y la posición Ha estado muy pareja 48-52 Faltas hemos hecho una Y los corren igual 1-1 Así que la precisión De los pases Tampoco está más 76-74 Un partido Muy muy igualado Así que veremos Veremos Que hace Alkitrailer En la segunda parte A ver si puede Ponerse por delante O por el contrario Cae en la trinche En la primera jornada De liga Madre mía 4-3-2-1 Y ahí lo tienes Va a reanudarse El partido Y empezamos Con la segunda parte La pasan para atrás Los rusos Y se inicia Se inicia Por fin La segunda parte Y la conclusión Del partido Tras 45 minutos De agobio Ojo la tienen la banda El papito El papito Que me hace mucha gracia Hombre La corta bien loco Eh Arby por favor El bar El bar Iba suya Claramente Pero bueno Los rusos buscan Un compañero Y parece ser Que están defendiendo Bien o no bien Otro compañero ¿Qué está pasando? Por favor Vaya pedazo De saque Menos mal Que la corta bien joker Y la despeja Rafita Así que Gurkuf Para loco Abierto la banda Uh No sé qué ha pasado ahí Ha entrado muy agresivo El chico de los rusos Y le ha quitado el balón Luis Varela Ojo Cómo se mueve Ese chaval Pero nada Nada Richard recuperó el balón Perfectamente Pepo con la cabeza Para loco Para Richard Richard la tiene La abre al otro lado Ojo Rafita Joker Joker busca al otro lado No, no, no Se equivoca Se equivoca Y la corta bien collado La corta bien collado Llega a tapar el tiro Porque era una ocasión Clara de gol Ojo Pepo Pepo con balón Puede que se lie No, no se lía Bien Buen paso para loco Uh Perdón Ahí lo tienes Ojo Oh Y busca otro centro Largo 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 Pero con los centrales Que tiene tan altos ¿Por qué dan esos saques largos De bandas? Y van a perderlo Seguramente Pepo puede ser el jugador más alto Dentro de la cancha Y nada Buscamos En contra Un pase al hueco Alto Pero no puede llegar a sis La corta bien en el central Abre la banda La tiene Junquera Junquera para Sergius Sergius abre Abre claramente Para el papito El papito se la pasa A Joselito Ojo Joselito El ruiseñor del FIFA Y la corta bien Rafita Hacia la banda Y no puede contactar con Con Calamar En su despeje Una pena Y arman rapidísimo La contra Ya está conectando Collado ahí Y nada La ayuda de Rafita Ha sido perfecta Para llegar a recuperar el balón Un pase Alto Hoy llega bien Gurkuf Tiene el balón Le da pausa Un poco al juego Un poco loco En esos primeros compases De la primera mitad En estos 15 primeros minutos De la segunda mitad Perdón Y nada La tiene ya Está llegando a la línea de fondo El ruso El ruso Uh recorta Se queda solo Le da tiempo Centra Nada Nada Joker despeja perfectamente Y vuelven a recuperar los rusos Está siendo esta segunda parte Un poco más de ellos Que de nuestro compañero De Alkitra Y nada Ahí vuelve Están Están totalmente Locos Están todo el rato En verde central Están Uy no me sale El nombre Perdón chicos Están todo el rato Amagando Y nada Un nuevo córner Para el equipo De los rusos Ojo el portero Que avanza un poco Se mueve Busca el centro El segundo palo Ojo Bien Oscar Había caído ahí En tierra de nadie En el punto penalti La tiene Calamar Calamar con el balón Calamar busca a Siss Hacia la banda A Siss Siss la tiene Bien Recorta Bien hecho Nada El papito aguanta muy bien Bien Buen Uy Vaya ocasión Vaya ocasión Creo que ha sido De Calamar Que pena de tiro Busca el pase A la banda El portero Y la falla Rafita Busca el pase Al hueco En ese saque de banda Y no puede Aldeano la tiene Aldeano para el medio Nada Sale mal Nuestro mediocentro La tiene Chatot La Varela Chochi El Chochi Ay madre mía El Chochi Bien collado Cortando Joker abre a la banda La tiene Rafita Rafita para Oscar Oscar para Gorkuf Juanjo Gracias por el follow Y nada La tiene Aldeano Aldeano Montra la contra Se da la vuelta Tienen que esperar Están tranquilos Están controlando bien El partido los rusos Madre mía La abre ¡Hombre! Pocho Gracias por seguirme Y nada La tiene Gorkuf Bien en la contra Alkitrailer Nada Falla en el pase Buena defensa de los rusos Ojo abren bien Para la banda Luis Varela No Oscar Bien Pepo 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 con balón Tranquilo Abre la banda Calamar Pero no llega Oh Jakub Gracias por seguirme Bien La tiene Ojo El pase para Calamar Se va por el centro solo Eso es Muy bien Richard la tiene Richard para Asís Asís Tira Y no falla Ay Dios Que lo ha fallado Pero que está pasando Madre mía La abre para la banda A la banda toca bien al medio Ojo Esa triangulación Que ha dejado al descubierto El hueco del lateral Pero loco Perfectamente corta Pero no puede Le busca los huecos Ojo Richard El corte Al suelo Nada No encuentra Destinatario Se pase desde el centro Y vuelven a armar El ataque Los chicos rusos Ojo el centro Nada Aldeano fuera Me ha tirado fuera de la mina Y nada Va a sacar Nuestro portero Pijin Que la verdad No ha tenido Ninguna Ninguna Eh Ocasión Que lucirse Yo creo Si no recuerdo mal Creo que una Al final De la primera parte Pero nada más Así que nada Abren bien Los rusos Ahora Pepo Al corte Que bien corta Pepo Me gusta mucho La defensa que tiene este equipo Con Collado Joker y Pepo Me parece que Que muy bien Ojo Esa falta Loco Te ha venido muy arriba Te ha venido Muy arriba Loco Ojo Esto Ojo Que está solo Allí un ruso Bien Bien cortado Bien Bien hecho Bien hecho Oscar Y nada Ahí lo tenemos Están pensándoselo mucho Ojo Al 6 De los rusos Ojo Como se ha lavado Seguis Pero la ha tirado fuera Así que Nada Tranquilitos Por Dios Tranquilitos Madre mía La sigue teniendo Nuestro equipo Alkitrailer Richard Richard con el balón La mete hacia adentro Con Gurkuf Gurkuf Abre bien para Loco Puede venir el gol Y nada Un centro Que no Llega A su destinatario Y arma En contragolpe Los rusos La tiene en la banda Pepo al corte Pepo Perfecto al corte Oh Que bien Que bien Se 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 recupera Varela Ahí en la banda La toca Aguantando Para que su equipo Se coloque El papito El papito La banda Otra vez Para Luis Varela Varela Con el balón Puede ser el mejor De ellos Que bien el portero Que bien el portero Muy bien hecho Portero Eso es Y nada Ahí lo tenemos Busca el centro Muy llovido Yo creo que para la defensa Tan alta que tiene Y los jugadores que tiene Ojo Gurkuf El pase para Siss Tiene al otro lado Caramar Bien Bien Aguanta Da un poco de tiempo A que suben sus compañeros Nada Falla en el pase El papito Como siempre cortando Madre mía Luis Varela La calidad Echa hombre Chochito La pasa Uy chochi Perdón Para Chato Oscar Oscar bien Corte Perfecto Loco Para Asís 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 con el balón Busca la línea de fondo Tiene uno pegado Cree que llegará No llegará Pase para atrás Gol 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 de Gurkuf Nuestro número 7 Ojo ese medio centro ofensivo Que bien lo hace Que bien ha llegado Asís Que bien Es un puñal por la banda Ha fallado muchos pases Pero ahora Ha dado perfecto En el minuto 90 En el 90 y Ramos Ojo A ver cuánto descuenta el árbitro Ha descontado dos minutos Y ya se han pasado Pero que estamos haciendo Nuestra primera victoria En liga Perfecto Perfecto Nuestro equipo Alkitrailer Que bien Que bien Vemos acollado En la imagen Y nada chicos Aquí tenemos 6 tiros por 6 tiros Un tiro a puerta Y nosotros 3 Pero hemos ganado Así es el mejor Un partido Un 8 con 2 Ojo ya Ojo ya Que bien lo ha hecho Este equipo Tiros a puerta Pases completados Ahí lo tenemos Todas las estadísticas En los centros Las entradas con éxito Y las paradas Que ha hecho Dos paradas En todo el partido Madre mía Eso es Ponme Ponme Tiro Gorka Eso es Gorkuf Gorkuf Nuestro jugador Es medio francés Claramente Y ahí lo tenemos Los ides De todos los jugadores Así que si queréis Ya sabéis Le podéis agregar Para jugar con ellas